La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículos 6 y 12 al 14. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida. Y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a renovarte en el Señor para que te alimentes cada día más de Él. Y en ese alimento, hoy el Señor nos dice dos elementos importantes. El primero, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. En cuantas ocasiones, las bendiciones, las virtudes, el trabajo que hacemos desde el punto de vista honesto, honrado, moral, ético, lo echamos a los perros o a los cerdos, sencillamente relajándonos en el pecado, permitiéndonos vivir como los paganos. Qué irónico y qué cuestionante es cuando un cristiano, cuando un católico va a misa y después de eso se va a beber y a embriagarse. Cuando un católico va a misa, reza ahora, dice creer en Dios, y después de eso dice unas malas palabras, unas palabrotas increíbles. Ah, es que es normal. No es normal. Tú quieres hacerlo normal, pero para Dios es una ofensa. Es tirar las virtudes, las bendiciones y todo lo que has trabajado a los perros, a los cerdos. En cuantas ocasiones tiramos nuestra fe. En cuantas ocasiones, sencillamente, hemos despreciado a Dios. Por eso, el camino de la salvación es una puerta que es angosta, estrecha, recogida. Angosto el camino que conduce a la vida. Todo el mundo quiere la puerta grande. Todo el mundo quiere el camino corto y fácil. Todo el mundo quiere la comodidad. Los cristianos preferimos la cruz, porque sabemos que es por medio de la cruz que alcanzaremos la salvación. Si estás pasando por algún problema, alguna dificultad, recuerda, el Señor te está permitiendo caminar por el camino de la salvación. De lo contrario, entonces estarías muy cómodo caminando hacia la perdición. Y eso no sirve. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote, hoy más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.